El tiempo presente en español. La conjugación de los verbos regulares terminados en ER. Video número 10. Absorber. Yo absorbo. Tú absorbes. Él, ella, usted absorbe. Nosotros, nosotras absorbemos. Vosotros, vosotras absorbéis. Ellos, ellas, ustedes absorben. Las plantas absorben los minerales del suelo. Aprender. Yo aprendo. Tú aprendes. Él, ella, usted aprende. Nosotros, nosotras aprendemos. Vosotros, vosotras aprendéis. Ellos, ellas, ustedes aprenden. Yo aprendo español en la escuela. Barrer. Yo barro. Tú barres. Él, ella, usted barre. Nosotros, nosotras barremos. Vosotros, vosotras barréis. Ellos, ellas, ustedes barren. Tú barres. Tú barres la casa todos los días. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Él, ella, usted bebe. Nosotros, nosotras bebemos. Vosotros, vosotras bebéis. Ellos, ellas, ustedes beben. Él bebe mucha agua. Él, no bebe gaseosas. Comer. Yo como. Tú comes. Él, ella, usted come. Nosotros, nosotras comemos. Vosotros, vosotras coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. Usted come muchas hamburguesas. Cometer un error. Yo cometo. Tú cometes. Él, ella, usted comete. Nosotros, nosotras cometemos. Vosotros, vosotras cometéis. Ellos, ellas, ustedes cometen. Nosotros cometemos muchos errores. Comprender. Yo comprendo. Tú comprendes. Él, ella, usted comprende. Nosotros, nosotras comprendemos. Vosotros, vosotras comprendéis. Ellos, ellos, ellas, ustedes comprenden. Nosotros comprendemos el mensaje. Conceder. Conceder. Yo concedo. Tú concedes. Él, ella, usted concede. Nosotros, nosotras concedemos. Vosotros, vosotras concedéis. Ellos, ellas, ustedes conceden. El banco nos concede un préstamo. Correr. Yo corro. Tú corres. Tú corres. Él, ella, usted corre. Nosotros, nosotras corremos. Vosotros, vosotras corréis. Ellos, ellas, ustedes corren. Nosotros corremos en el parque. Creer. Creer. Yo creo. Tú crees. Él, ella, usted cree. Nosotros, nosotras creemos. Vosotros, vosotras creéis. Ellos, ellas, ustedes creen. Vosotros creéis en Dios. Deber. Yo debo. Tú debes. Él, ella, usted debe. Nosotros, nosotras debemos. Vosotros, vosotras debéis. Ellos, ellas, ustedes deben. Nosotros debemos mucho dinero. Esconder. Yo escondo. Tú escondes. Él, ella, usted esconde. Nosotros, nosotras escondemos. Vosotros, vosotras escondéis. Ellos, ellas, ustedes esconden. Ellos esconden muy bien el dinero. Ellos, ellas, ustedes esconden. 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 La conjugación de los verbos regulares terminados en ER. Video número 10